Hola compañeros bricoleros, como ya os dije en un vídeo, lo que es la Parkside Performance, la llave de impacto o de choque, tiene que utilizar llaves especiales de impacto, llaves de vaso de impacto. En este caso he comprado en el Lidl.es, la tienda online de Lidl, he comprado un set de puntas y de llaves de vaso de impacto de la marca Parkside Performance, o sea que son para utilizar justo con esta máquina, con esta llave de impacto. Es un set de 21 piezas y vamos a ver lo que viene dentro de la cajita y demás, y vamos a probarlas a ver cómo funcionan de bien. Y viene en una caja metálica, bastante bien presentada, Parkside Performance y demás, típicos colores, la abrimos con un protector para la llave para que no se mueva, viene un poquito descolocado, se ha caído todo, pero bueno, se coloca rápido porque viene bien marcadita. Y si veis, viene en una almohadilla de estas de goma EVA, bastante curioso, bastante bien presentado, no está nada mal. Si os dais cuenta, lo que viene es llave desde el 4 de vaso, desde el 4 al 13, ok, tenemos 4, 4 y medio, 5, 5 y medio, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y luego tenemos un soporte, un portapuntas, y luego tenemos una punta, un adaptador para poner las llaves de vaso, y tenemos aquí otro, que si veo creo que es exactamente el mismo. Voy a probarlo. A ver, el adaptador este, sí, vienen dos adaptadores para las llaves de vaso, y vienen luego seis puntas para colocarlas en el adaptador para puntas hexagonales. Estas puntas las podríamos meter directamente en la máquina, pero como es tan profundo lo que es el mandril que tenemos aquí, qué pasa, que es mejor utilizarlo con este adaptador porque se queda justo la medida perfecta. Lo único que es claro, aquí tenéis más distancia. Si metéis la punta sola, se va a quedar dentro, se va a quedar, se va a quedar, si lo veis, se queda muy dentro porque es muy grande lo que es el mandril, tiene mucha profundidad. Así que con esta máquina es aconsejable utilizarlo con el adaptador. Están fabricadas en acero al cromo multideno de alta calidad, a lo mejor por eso el color negro que tienen, que parece como el acero de forja de las chimeneas y demás. Transmisión óptima de la fuerza y garantía en ajuste y precisión, nos pone aquí, en un maletín de metal con forro de espuma. Ok, y tenemos aquí todos los tipos de llaves que ya os he dicho, que habéis visto en la maleta, que es ideal para todos los atornilladores a percusión, pues como esta, como la llave de impacto. Yo voy a utilizar con esta. Así que nada, voy a meter una punta y me voy a ir al área de juegos que la tengo de que desmontar porque ya os daré una sorpresa, a lo mejor aquí en un mes, mes y medio, hay una sorpresita y veremos que a lo mejor cambiamos de taller. Pero bueno, no quiero avanzar nada porque aún no es seguro. Como está lloviendo y paso de mojarme con el columpio, me he cogido aquí un tirafondo, cabeza hexagonal para poner la llave 13 y vamos a ver quién aguanta más, si el tornillo o lo que son las llaves de vaso. Así que nada, vamos a empezar a taladrar. Le he puesto, voy a ponerla 226 los newtons, está en atornillar, vamos allá. Le he petado hasta la madera. Bueno, la máquina ya sabemos que va bien, tenéis un vídeo en la que podéis verlo, os dejaré el enlace por aquí o aquí, ya lo buscaréis. Las puntas, la verdad es que tiene un poquito de juego lo que es la cabeza, si os dais cuenta tiene un poquito de juego, pero bueno, se queda bastante bien ajustada en el mandril de la Performance. No tiene mayor complicación, pero no ajusta perfecto, perfecto. Lo que las llaves la aguantan, parecen bastante resistentes, la calidad parece bastante buena, salvo el juego que tiene ahí, por lo demás, parece una calidad aceptable. A ver, habría que ver con el tiempo que resultado nos da, pero bueno, las pruebas aquí con el tornillo este, el tirafondo de 13, la verdad es que bastante bien, está bastante calentito, salía hasta humo, porque esta madera es muy dura, es un listón de madera maciza que utilicé del columpio, que es madera muy buena y muy dura. Columpio, si sabéis, lleva montado cinco o seis años y la madera sigue como el primer día. Son maderas tratadas y son bastante resistentes, no sé qué tipo de madera será. Lo que es el tornillo en la cabeza, sí que se queda bastante ajustado, no hay, no tiene juego ni un milímetro, me está quemando hasta el guante, no tiene juego ni un milímetro, así que queda ajustada y no redondeamos la cabeza, que es lo importante, que no baile un poco y vaya redondeando la cabeza y luego no podamos meter o sacar el tornillo el día de mañana. Así que eso, aunque tenga el juego lo que es en el soporte, pero aquí en lo que es la cabeza del tornillo no hay juego. Pues seguramente tendremos que quitar un poquito a 30, 40 euros, 50 euros de llaves de impacto, pero que tampoco, a lo mejor no tienen la mitad de calidad de la que tiene esta de Parzai y como es también Performance, se adapta muy bien a la máquina y seguramente la calidad es, por lo que veo, es la, por el precio que pagamos es la adecuada. Así que nada, espero que el vídeo os guste, que os sirva de ayuda y que os haya ayudado para conocer un producto más de Parzai Performance. ¡Hasta luego!